Amigos, familia, me ha llegado el regalo de Navidad por adelantado y antes de abrirlo juntos, como solemos hacerlo en esta comunidad, quiero contarles y ponerlos un poco en contexto de qué se trata esto. Pues como dicen por ahí, el buen hijo siempre vuelve a casa. Hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado de contarles que vuelvo a unirme a la familia CTO, familia la cual quiero y aprecio mucho, con los cuales en el pasado hemos hecho unas contribuciones muy bonitas y especiales a la Academia de la Educación a través de distintas clases, formato streaming, en donde hemos reunido a miles de estudiantes y profesionales del área de la salud. Hicimos una gira exitosa por varias ciudades de Colombia en el año 2021. Quiero aprovechar este video para expresar todo mi agradecimiento por la confianza a CTO, por esta beca que me han otorgado en cara de mi preparación hacia el examen MIR, una beca que consiste en una plataforma que en lo personal puedo contarles y decirles que es la más bonita, la más completa que en lo personal yo he visto y que les estaré mostrando en todo el transcurso de esta preparación que recientemente inicia. Y aparte de esta plataforma también me han obsequiado estos manuales, la última, la 12ª edición de los famosísimos y muy conocidos manuales de CTO que puntualmente quiero mostrarles en este video. Así que sin más dilación vamos a proceder a abrirla. No sé si recuerdan que la última que abrimos juntos fue la del botón de plata de YouTube. Ahora son la de los manuales de CTO y esperemos que próximamente sea la del botón de oro de YouTube, si os permite, claro está. Y si ustedes lo permiten también. Antes de abrirla voy a ponerme en primera persona para que como siempre lo veamos juntos. Esta es la cajita y dice Duodécima edición manual CTO de medicina. Ahí vemos el nombre de las distintas especialidades médicas que tenemos que estudiar. También allí están las redes sociales de CTO. Algo que me gustó mucho es el arte que también trae la caja en donde entiendo que es la portada de los distintos manuales. Procedemos a abrir la cajita y con lo que primero nos encontramos aparentemente, es con una notita muy bonita que dice así. El manual del equipo. La Duodécima edición del manual CTO es la del trabajo en equipo, la de la integración, de la transversalidad de la evolución digital y del diseño. Algo está cambiando en CTO. Evolucionamos y lo hacemos hacia el futuro con la frente alta, orgullosos de nuestra gente y convencidos de perseguir el mejor de los sueños, la satisfacción y el éxito de nuestros alumnos. El nuevo logo ha liderado el desarrollo de una nueva imagen corporativa y el manual de CTO no se ha querido quedar atrás. Un manual cuya piel lanza un mensaje de orgullo y calidad. Las portadas enamoran y pedían a gritos ser expuestas al mundo entero. Bueno, al menos al mundo MIR. Pero como dice la canción, la belleza está en el interior. Un diseño moderno y atractivo pone el marco a un excepcional trabajo por parte de nuestros autores y coordinadores. El excedente trabajo individual de los solistas es indiscutible, pero no podíamos quedarnos ahí. La vocación de esta nueva edición del manual CTO es la integración de conceptos y la transversalidad para que la música del conocimiento suene como una gran orquesta en la que cada instrumento luzca aún más que en solitario. El encuentro de un lugar común para las materias de gastroenterología, hepatología y cirugía general del aparato digestivo es el mejor ejemplo de ellos. Y no acaba ahí la sorpresa. Este manual tendrá su hermano digital, la versión interactiva y dinámica que a buen seguro irá ganando adeptos conforme las siguientes promociones vayan pidiendo paso. Ha sido el trabajo de un equipo, de un equipazo, con el apoyo de Pilar Díaz y toda la dirección de CTO y con un buen ambiente de trabajo inmejorable. Tendremos nuestros fallos, es inevitable, pero esto no es una etapa final. Es un paso firme hacia la excelencia, la cual con el esfuerzo y la ilusión de todos algún día llegará. Porque nada es imposible si el motor de tu esfuerzo es amar lo que haces. Con todos vosotros, el manual CTO de Medicina y Cirugía, duodécima edición. Digestivo y cirugía general, cardiología, ginecología y obstetricia, radiología, pediatría, inmunología y genética, bioética, urología, dermatología, oftalmología, nefrología, neurología, otorrinolaringología, endocrinología, traumatología, hematología, enfermedades infecciosas, neumología, estadística y epidemiología, reumatología, digestivo y cirugía general y psiquiatría. Para un total de 22 manuales. Ya me estresé de tan solo pensar en todo lo que tengo que estudiar. Pero bueno, estoy muy contento, estoy muy feliz, tan agradecido con Dios, con CTO por brindarme la oportunidad de educarme. Soy muy consciente de la complejidad y del reto que se avecina. También confío en las capacidades, en las buenas intenciones, en la corazonada. Simplemente me voy a aferrar, voy a abrazar este proceso. Tome el tiempo que tome, pase lo que pase, lo voy a hacer con amor. CTO, Dr. William Herrero, La Familia.